¡Eh! ¿Una cazuela? Amor, es la cazuela de la pared. ¡Es Gertún! ¡Mira! Cerámica con... o sea, fry pan. O sea, para hacer tus huevitos. ¿Qué es esto? A ver, ojalá tenga algo. ¡Ay! Es un tarot el que te lee las cartas de la... de la santa. ¡Ay, amor! ¿Cómo invocar a la calaca, Ina? ¡Ay, no! ¡Qué miedo, amor! ¡Tiraron una tele! ¡No manches, amor! ¡Sí está la tele! ¿Cómo no la vamos a llevar? Pues no, 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 no. Ahí tenemos que ir todo, no, no, no. ¿Aquí qué? ¡Ay! Disculpa. ¿Está bien? Disculpa. ¿Esta es tu casa? Sí. Bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos. Vamos a empezar por esos botes de basura que se ven repletos. Por acá quiero mostrarles mi casa que se está haciendo. No sé si se alcanza a ver. Por fin lo cumplimos. ¡Ay, no es cierto! Bueno, vénganse a los botes de basura por acá porque estamos en Coronado Island. Ya saben que esta zona es bastante privilegiada por viejitos, por viejitos, por viejitos millonarios bastante. O sea, ricos de dinero. Ah, ok. Antes de que te pongas celoso. Vénganse por acá. No, oigan, es que aquí en California está el clima muy rico. Ni calor, ni frío. O sea, ¿está haciendo aire? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Calor o frío? ¡Ay, si te dijera! Bueno, vénganse por acá. No, buscar en el bote de basura decentemente. ¡Ay! Bueno, vénganse por acá. ¡Ay! Huele como a cedro, como de esos, este, ay, no sé, aromatizantes carísimas de Paris. ¡Ay! ¡Sorry! ¿Qué pasa? ¡Sorry! ¿Esta es tu casa? Sí. Oigan, nos dijeron, esto es algo que yo no sabía, que todo lo que está aquí, o sea, de la, en la línea roja, estos botes de basura, tú te puedes llevar las cosas. O sea, si están dentro de la propiedad, ahí sí no puedes tocarlas, pero es justamente, vientan cosas buenas para que tú te las puedas llevar. ¡Y yo llevándome todas! Ok, de hecho vino y dejó aquí esta ropita, pero no, no la vamos a llevar porque yo creo que alguien sí la puede necesitar. Muchas cosas de Target. ¡Ay, mira como que vieron regalitos! Uy, aunque huele un poco a sopaco, ¿eh? Venga, sopor. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Eso no? ¡Eh! ¡Amor! ¿Qué es esto? Aquí está, amor. Para fix s'mores, amor. Es una cazuela. Includa. ¿Cazuela? ¿Sabes cuántos putters me has hecho una vida? A ver, amor, no es para ti. Con esta cazuelita, ustedes, vean, ponen aquí lo que son. ¡Ay, aquí vienen, mira, los algodones, las galletas. Las pones ahí, lo metes en el horno y sale bien rico así derretido. O sea, es el tipo de cazuela. Esto, amor. No voy a decir por qué lo tiran. ¡Ah, sí, amor! ¡Ay, qué delicia! Oye, ¿y si mejor me lo quedo y lo hacemos en un video? Yo diría que sí, ¿eh? Que digan en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Yo haciendo unos Hershey's s'mores. Bueno, vamos por acá. Ok, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Let's see. No, vamos a hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué he encontrado aquí? Oigan, ¿ahí? ¿Aquí hay? Mira, ¿qué es esto, amor? Dios. Oigan, ¿ustedes saben? Uy, hasta acá me digo. Ay, es un... Hot Pink Cocoa Center. ¿Qué ando? Oigan, estas vilas, porque son de las de Baden Barbers, porque yo he comprado. Yo también puedo comprarlas. Y se cuestan como 27 dólares. Ay, ¿qué tiene que decir? Mira, 27 dólares, amor. Son carísimas. Por eso uno no compra y aquí las tiran. Ay, like si lo necesitas a tu casa. Oigan, aquí están tirando buenas cosas. Ay, 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 qué bueno. Ok, vamos a ver. Mira, acá hay una bolsa. Y acá hay un... Hay una caja, pero está bien hasta acá. A ver. Ay, no puedo ver. A ver, yo te sostengo esto. Yo te la sostengo. Ok, vean. Esto es un... Ay, para revolver los huevitos. Los huevitos de avestruz. A ver. Sí, yo te lo revuelvo. Oigan, tengo un productor un poco cachondo. Así que, por favor, despedido. ¡Despedido! Oh, Jesus Christ. Es un... Ay, hello. Oigan, ay, se lo trae, amor. Ve. ¡Oh, my God! Yo creo que... ¿No les gustó? Hicieron una great choice. Hicieron un great choice de tirarlo. Porque... Oigan, no sé por qué a veces tiran cosas tan buenas. Tal vez no era lo que esperaban. Y lo tiraron. Pero bueno, está en perfectas condiciones. Si ustedes quieren un revuelta huevos, avísenme. Ok, vamos a llevarnos esto. ¡Aca hay más cosas! Mira que hay aquí. Mira que hay aquí, amor. ¡Encontré a Patricio! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito está! Oigan, ¿por qué tiraron a Patricio tan bonito que está? Y por acá tenemos otro juguetito. Yo creo que es de unos niños. Que pues ya no quisieron a Scooby-Doo. ¡Tata! Y el boom, boom, boom. ¡What! ¡Bip, bip! Alguien se asomó. Por acá hay... ¿Qué es esto? ¡Tome mi manicure! Porque tengo los dedos bien pelones. Vean, tengo los dedos bien pelones. Yo creo que sí me los mandó Diosito. Dijo, por favor, hazte tu manicure. Porque no puedes andar recogiendo basura de esa manera tan fea. Ok, vean. Son muchos colores. Si quieres tus pintaguñas, te los regaló. No importa que yo tenga los dedos pelones. Oigan, aquí están tirando muchas cosas buenas, ¿sí? A ver. Ok, por acá tenemos... ¿Qué es esto, amor? ¡Ay, no, 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 no! ¿Ya viste qué es esto? ¡Amor! ¡Es Úrsula en un carro! ¡Es a Úrsula en un carro! Yendo por Sirenita. ¡Amor, está bien bonita, sí o no! ¡Ay, debería regalarla o quedármela! No lo sé. Convénzanme en los comentarios y con sus suscripciones. Y veremos. ¡Ay, pero hoy está bien bonita! Nunca había visto un Funko de esto. ¿Tú? Eh, duéramos con ella todos los días. ¡Ah! Pero vean, apenas vamos empezando tres botes de basura y ya nos encontramos todo esto. O sea, no puedo creerlo. O sea, la neta, hoy es nuestro día de suerte, pero es porque no ha pasado la basura. Porque es domingo y uno trabaja en domingo para poder venir a agarrar buenas cosas. Porque si no, pues se llevan todo, ¿no? Yo a veces venía en martes, ya que me quedaba en martes las garras nomás. Bueno, vamos a seguir buscando porque nos faltan todos esos botes. Así que ya salió allá el paisano por sus cosas. ¡Tiraron una tele! No manches, amor, sí está la tele. ¿Cómo no la vamos a llevar? Pues no, no, no. No tenemos que todo. Amor, yo le voy a dejar una caja vacía. ¡Ay, no, está vacía! A ver. ¡Ay, cómo dura la exploradora, no! ¡Cajas, cajas! Mapa, ¿dónde están? ¡Lulú, lulupita! ¿Dónde está el mapa? ¡Oh, un zorro! ¡Ah, no te creas! ¡Ay, hay un tapete allí, amor! Pero yo creo que tiene piedra pleta, entonces eso sería muy asqueroso de mi parte que me lo llevara. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, es que no puedo gritar tanto! ¡Ay, ay! ¡Ay, dejaron este jargoncito solito en medio de la nada! ¿Por qué lo tiraron, amor? Oye, está muy bueno, ¿eh? ¡Pura cerámica de la buena! O sea, la neta, aquí las cositas en Estados Unidos pues sí son un poco mejor hechas, podemos decirle la verdad. Entonces, pues me voy a llevar este jarrón. No es... Está usado, pero no hay pena. O sea, se lava y ya, miren. Ok, vean. ¿Qué es esto, amor? ¡Ay, no manches, no manches! Es un ice cream. Todos estos barquillitos, amor. Y pues está su vasito y así. Pues bueno, esto. ¡Me gusta! Like si tú quieres el ice cream. ¿Qué es esto? A ver, déjame tenga algo. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Es un tarot! ¡Es un tarot el que te lee las cartas de la... de la santa... ¡Ay! ¡Ay, de la santa calaca! ¡Ay, amor! ¿Cómo invocar a la calaca, Ina? ¡Ay, no! ¡Qué miedo, amor! ¡Es esta calaca que me voy a llevar muchas cosas en la basura! ¡No! Oye, con mucho respeto. Perdóname, Diosito. ¡Para hacerte un amarre! Ok, vamos a ver qué hay aquí. ¡Ay, amor! ¡Las chancas de cenicienta! ¡Oh, Jesus Christ! Vean qué bonitas y está con su coronita, vean. Así para que se las pongan. No sé qué medidas sean las chanclas, la neta. Pero... Ah, pero es para tres añitos para adelante. Oye, ¿están bonitas, no? ¡Están bonitas, amor! Se asomó, no más. ¡Ay, amor! ¡Mira! ¿Qué es esto? Es un... ¡Ay! Y agarrándole. Su dito, es un dinosaur. Oye, está bonito, ¿eh? Pues una lavadita y queda como nuevo vientre. A ver, vénganse por acá. ¡Ay, amor! ¡Una cabiza olmeca! ¡Una cabiza olmeca! ¡Es una máscara, amor! ¡Ay, es una decoración! Sí, efectivamente. Mira, tú la cuelgas. Así, en tu sala, en tu comedor. Y se ve una decoración caritísima de París. Capaz que es madera de allá, amor. De las aztecas. A ver, por aquí hay... Unos... ¡Unos guantes! Porque ahí viene el frío. Amor, son unos guantes... ¡Oh! Bien calientes. Son calientísimos. No, amor, sí me... ¡Sí me quedan! Están bien, perros. Es que, vean, son calientitos. O sea, ¿ya por qué? Pues ya vienen los fríos. O sea, tú te vas a la nieve y te pones estos. ¿Y cuál frío? Amor, amor, estos sí me gustan. Porque están bien calientitos. ¡Una cazuela! ¿Qué? Amor, la cazuela de la París Hilton. Mira. Amor, es la cazuela de la París Hilton. Mira. Amor, yo no sabía que la París Hilton tiene una línea de cazuela, ¿sí? Cerámica con... O sea, fry pan. O sea, para hacer tus huevitos. Ya me imagino a la París Hilton usando sus... ¡Wow! No puedo creer lo que tira la París Hilton. Una cazuela. Es que, amor, yo nunca sabía que los famosos también tienen su línea de... ¿Cómo se le puede decir? De artefactos domésticos. Electrodomésticos. Se le dice así. No sé, pero bueno. Han pasado... O sea, literal nos hemos encontrado muchas cosas. Entonces yo creo que todo esto que falta lo vamos a ver en un segundo episodio. Porque la verdad es que... ¡Oh, my God! Hoy estoy adentro de la parte. Así que si les gustó algo, ya saben que se los llevo hasta su casa. Solamente tienen que compartir este video y prender la campanita de notificaciones y decir yo quiero la cazuela de la París Hilton. Yo soy Lupita Naya y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!